Artista y participante Y gracias a nosotras, la marca número uno en protección femenina, te presentamos a Ana Gabriel Yo me llamo Ana Gabriel Una luna tropical, una noche especial, un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar, una isla misteriosa en el mar, magia de mujer De mujer No te puedes atrapar, es mejor que un imán, es veneno que te abraza y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un duván, que te hace vibrar el corazón, magia de mujer Y de mujer, ¡allá arriba! Perfumes Perfumes Pecado original, amor que se consume, algo van a ayudar Una fiesta, una mirada, el deseo de amar, un abrazo que se pierde en el aire Una música que incita a bailar y bailar, el principio de un amor sin final, magia de mujer Y de mujer, ¡de arriba! Pecumbre, pecado original, amor que se consume, algo van a ayudar Pecumbre, pecado original, amor que se consume, algo van a ayudar Pecumbre, pecumbre, pecado original, amor que se consume, aroma van a ayudar Pecumbre, pecado original, amor que se consume, algo van a ayudar ¡Qué concierto! ¡Qué concierto mi! Hashtag Ana Gabriel GMLL3 Ese es hasta con que usted puede opinar sobre la presentación de Ana Gabriel Ahora va a opinar el señor Donato Poveda Ana Gabriel Si tu público me lo permite, por favor Hay personas que nacen para ser artista Hay otras que tienen que pasar mucho, tienen que tomar clases, hacer una... No sé cuál es tu historia, pero yo creo que tú naciste para ser eso Gracias Porque mira que yo le digo a muchos de los otros artistas Corrige bien los intervalos entre nota y nota Por favor, respeta las melodías Pero yo no puedo decirte nada de eso a ti porque te sale natural Es un aroma original, ¿no? No, el pecado original El perfume El perfume El perfume, el perfume, puedo sentir tu perfume El perfume de tu talento, desde aquí Hubieron algunos deslices en el tempo de la canción Porque es una canción rítmica Pero yo no me di cuenta ¿Verdad que no nos dimos cuenta? No, claro, nadie Magnífico Gracias Ana Gabriel De hecho, cantar este tema es más complejo porque no es una balada No es algo muy melódico, ¿no? Entonces es más complejo Tienes que tener otro tipo de técnica para cantar algo más picado ¿No? Y tienes que hacer así con toda esta parte para no desafinar Atinar y también cortar rápido Por supuesto que tu voz siempre es impecable Estuvo muy bien, la ronquerita, la afinación Tu desenvolvimiento escénico Y hasta ese énfasis que tiene Ana Gabriel cuando se entusiasma con el público Y abre los ojos y le grita a la gente así Tal cual, hiciste eso y lo sentiste No fue una actuación, fue de adentro para afuera Me encantó eso Ahora, sí, creo que fue un error Bastante grande Que te hayas arrastrado una estrofa La siguiente estrofa Y después una parte del coro que te hayas adelantado Este... Aunque... Aunque todo el tiempo yo intentaba pensar ¿Cómo lo ibas a arreglar? Porque era muy difícil Empatar la letra Y meterte en el beat otra vez O sea, si entraste mal Ahí sí tenías que jalártela hasta la estrofa Sí fue un error bastante largo Y creo que esas cosas se evitan con más práctica Yo creo que justamente como vienes de una sentencia de... Estuviste en una eliminación recientemente Y has tenido que ensayar todo junto, ¿no? Creo que por eso te ha faltado un poco más de ensayo con este tema Para no tener este error en vivo con el tempo Vamos Ana Gabriel, en realidad yo no me di cuenta Me encanta que te adelantaste en tantas partes Como dice Pamela, más bien Solo en el coro te adelantaste en una palabra para mí Es lo que yo sentí Este... Pero me encanta ver cómo lo disfrutas Es súper chévere sentir Que te encanta lo que estás haciendo Que entregas todo en el escenario Es muy chévere la presentación de hoy Me encanta cómo luces Esa chaqueta Está increíble Te queda súper bien Pero mi única recomendación en cuanto al escénico Es que, claro, tenemos un escenario Ahí el público Te quedaste todo el tiempo en el centro De pronto sí, un poquito Moverse Un poco más Ana Gabriel en sus conciertos Tiene un escenario Grandi también se mueve, ¿no? Para compartir con la gente de los lados Así que solamente esa pequeña observación Pero de ahí está muy bien Gracias Bueno, y ya saben ustedes Está el hashtag Ana Gabriel YMLL3 Gracias por estar con nosotros Andrea Carolina Compañero, yo tengo recomendación Para todas las chicas Que nos miran a esta hora Que están sintonizadas con la revancha No te desveles ni te irrites Mientras duermes Nosotras, buenas noches Es tu toalla perfecta Porque es 8 centímetros más larga Y ahora 40% más ancha atrás Que una toalla invisible Para mayor protección y seguridad Siéntete confiada, segura Y sin riesgo de accidentes Ya sabes que con nosotras Buenas noches Son buenos días Para nosotras Nosotras Hello Chica ¿Cómo te fue? Corrámonos de este ladito Un poquito más para acá Ahí está muy bien Si era un tema Que le teníamos un poquito de Bueno, todos aquí expectativa Y tú también Creo que es la primera vez O la segunda ¿No la has cantado nunca? No Bueno, de todos los temas Que he cantado Este es el único Rítmico Sí Pero sí Lo que dijeron los jurados Los señores del jurado Que de pronto Arrastrando la gala Anterior Y todo lo demás No, pero Sabes que le ensayé a full Di todo de mí Y pues No, gracias por los comentarios Gracias a todo Mi público maravilloso Los quiero mucho Dios los bendiga Los quiero Gracias a ti como siempre Y escuchamos del público Apoyando Ana Gabriel Y ella Y todos nuestros invitadores Los que hacen Que este programa Sea ya un candidato oficial Para convertirse En el mejor programa Concurso del Ecuador En los premios de ITV Así que por favor